Buenas tardes, Edith. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les fue ayer? Pues si quiere, empezamos por el municipio de Pénjamo. Empezamos, por donde tú digas, correcto. El día de antier en el municipio de Pénjamo localizaron el cuerpo de un hombre que estaba amaneatado en la comunidad, la escondida. Y el día de ayer localizan por la mañana dos cuerpos también de dos hombres en la comunidad, cerca de la comunidad de Sillantes de Miramar. Los dos estaban desnudos, con las manos y pies amarrados. Estas dos personas hasta el día de hoy no están identificadas. Sin embargo, este primer cuerpo, en estos menos de 24 horas, pues fue identificado como Mario Daniel Medel Minguela, de 31 años de edad. ¿Originario de dónde, Edith? Es del municipio de Pénjamo. De Pénjamo. Te lo pregunto porque de pronto las explicaciones oficiales se centran en que hay cuerpos de otros estados que vienen a tirar a Guanajuato, muertos de otros estados, pero no es el caso. Esta persona era de Pénjamo. Sí, este es de Pénjamo y los familiares, de acuerdo a lo que dijo la Procuraduría General del Estado de Guanajuato, dice que la última vez que lo vieron a esa persona fue el 22 de septiembre, que salió a la tienda y ya no regresó. Y de acuerdo a lo que dijo la Procuraduría, los familiares comentaron que era consumidor de droga. Entonces, de acuerdo a eso sería la investigación. Sin embargo, todavía no se tiene el móvil claro de quiénes son las personas que lo mataron. Muy bien. ¿Qué sigue? En el municipio de Irapuato, el día de ayer se sigue las ejecuciones aquí en el municipio de Irapuato, en la comunidad, perdón, en la colonia, conocida como Independencia, pero reconocida como el ranchito que se encuentra... O sea, popularmente es el ranchito, aunque oficialmente sea Independencia. Así es. Está prácticamente a cinco minutos de la zona centro. Esta colonia, ayer un poco antes de las seis de la tarde, se habla de que varios hombres a bordo de una unidad, todavía no sé si es un automóvil, una camioneta, o qué, pasaron sobre las calles y empezaron a rafaguear a algunas personas que se encontraban en la calle. O sea, ahí falleció un hombre a quien habían dejado una cartulina florecente con algún mensaje de indicuencia, sin embargo, pues no se ha pedido precisar de ir con la... O sea, ¿tuvieron tiempo de bajar del auto y colocar una cartulina? Pues parece ser que nada más la aventaron. La aventaron. Sí, parece que se aventaron, pero lo que... ¿Esta persona se encontraba acompañada por otras, la víctima? Estaba acompañado con otras personas y ahí en la calle Alóndiga de Granadilla, donde balearon a otro joven, y seguido, o sea, en cuestión de unos 10, 15 metros entre la calle Obreguero Mundial y Avenida del Trabajo, pues ahí lesionaron a una segunda persona que se quedó hasta que llegó los paramédicos del Cruz Roja alrededor de 20 minutos. ¿Y el mismo grupo de agresores, Edith? Parece ser que es el mismo grupo de cuatro personas las que agredieron. Es muy similar el... ¿Y todo en la misma zona geográfica de la ciudad? Está como a 10 minutos, pero no está tan lejos. O sea, sí, es una zona... Pero una tras otra, pues, era todo en la tarde. Sí, así es. Y hasta ese momento solamente se hablaba de un lesionado. Sin embargo, ya horas de minutos después, alrededor de las 7, un poquito antes de las 7 de la noche, una persona, un hombre, ingresa al hospital privado Santa Teresa con heridas de bala, tanto en la pierna como, al parecer, en el estómago, y ya después llegan policías ministeriales, policías municipales, alrededor de 12, 13 patrullas, cerrando la calle Allende, que están también en la zona centro, y verifican y al parecer esta persona... ¿Qué son las imágenes que veíamos? Así es, esta persona también ha estado lesionado en este ataque en la colonia del Ranchito, señor. ¿Él es una de las víctimas? ¿Es uno de los heridos en estos ataques? No, no se lo iba a precisar. La verdad es que la información últimamente ha estado muy... Cerrada. Sí, es que es muy cerrada, muy hermética. Después de la agresión que fue la parranda, usted recordando, hubo un poco muertos y salieron los videos, fotografías y demás, de cómo habían quedado los cuartos, cómo habían ingresado a estas personas. Después de eso, ya sé, la información ha fluido un poco menos. Ni las explicaciones tampoco fluyen. Así es. ¿La subprocuraduría emitió algún comunicado? Hasta ahorita todavía no ha llegado el parte que ellos mandan de toda la zona. Estamos esperando y en unos minutos más ustedes lo podrán encontrar ahí en la página de Zona Franca, señor. Tenemos entonces un saldo en Irapuato en estos hechos de cuántas víctimas, Edith. El día de ayer es un muerto y dos lesionados. Y dos lesionados. En estos dos ataques. De hecho, es un solo ataque, pero es en el mismo lapso de alrededor de unos 50 metros cuando van circulando y rafaleando ahí a las personas, señor. Más Pénjamo, que son dos víctimas más, o en total de tres muertos. Así es, señor. Y a mi ley, yo se lo comentaba, el gobernador Miguel Marquez Marquez estuvo en el municipio de Irapuato, donde en la entrevista nos comentaba que se van a seguir presentando estos asesinatos. Él prevé que se sigan presentando. Sí, él prevé que se sigan presentando. O está resignado. Bueno, esperemos que sepa a qué obedecen, cuál es la causa, porque sería importante empezar por ahí para tratar de encontrar una solución. Él, lo que le atribuye a toda esta ola delincuencial, nada más en Irapuato, en Salamanca, Celaya y los demás municipios, él dice que los delitos federales, también la autoridad federal, son los que tiene que atacarlos, ¿no? Inclusive se conformaba con que Guanajuato está por debajo de la media nacional, que ocupa el lugar número 15, que bajó dos escalones, el que ocupaba, hice el número 13, pues ante esta ola de inseguridad lo que comenta el gobernador. De hecho, tenemos un impacto, no sé si usted que lo... Claro, claro, que lo vamos a escuchar al gobernador Marquez. Hoy estamos en el quinceavo lugar. Estamos por debajo de la media nacional. En homicidios dolosos. Estamos en el quinceavo lugar. Sí, este... ¿Cuántos traen Guanajuato? Sí, Guanajuato está en el quinceavo lugar. ¿Sigue siendo Guanajuato un estado seguro entonces? Digo, estamos por debajo de la media nacional. Sí, obviamente, pues vemos estos incidentes, esta problemática, yo lo he comentado, lamentablemente, pues es un fenómeno a nivel nacional que se está suscitando, pero ahí están, ahí están los indicadores. Bueno, nosotros estábamos en el treceavo lugar hace dos meses, sí, ahorita bajamos ya al quinceavo lugar. Digo, es parte de nuestro trabajo, Irapuato, Celaya, inclusive ya han dejado de estar en las cincuenta ciudades. ¿Se van a seguir suscitando este tipo de incidentes? Pues lamentablemente sí, pero seguimos trabajando, sí, ahí el estado, con los municipios, la federación, ustedes vieron, también ya tomamos el mando único en varios municipios, está haciendo un gran esfuerzo. ¿Y por lo que hablamos, gobernador? Ayer hablaba Álvar, Álvaro les comentó ayer al respecto sobre ello. ¿Pero qué evaluación tiene usted? ¿Han bajado en estos días? Bueno, han bajado, han bajado hasta ahorita, sí, la incidencia, tanto en las faltas administrativas como en delitos de atimpasto. Pero si bien es cierto que se está dando un pleito entre grupos, se corre el riesgo de que gente inocente pague los platos rotos. El día de ayer fue una zona donde había mucha gente, incluso se habla de que vehículos civiles les pegaron disparos. Por eso yo lo que les puedo decir es que nosotros estamos reaccionando, sí, ya les darán mucho mayor información y con más puntualidad a la Procuraduría. ¿Y en Salamanca tiene que cambiar, gobernador, digo, porque han seguido los ataques a los elementos de seguridad pública? Pues es una tarea que estamos realizando día a día. Obviamente, ustedes saben, se retiró literalmente casi la mitad de la policía municipal, donde no había detenciones, donde no había mayores resultados. Hoy se está apretando, hoy se están dando resultados, hay reacciones, indudablemente. Bueno, dice el gobernador que se está apretando, que se están dando resultados. La verdad es que las cifras que maneja el Procurador Samarripa de que esclarece 8 de cada 10 homicidios quedan muy, muy lejos de la realidad. No hay detenidos por todas estas acciones y hay mucha impunidad. Cuando reacciona la Procuraduría o la Secretaría de Seguridad Pública, es cuando es alguien conocido, es algún político y demás. Es cuando se ve la fuerza y la reacción que tiene el Estado, señor. Pero bueno, pues por ejemplo, a los posibles agresores del exalcalde de Pueblo Nuevo, José Durano, los han detenido, que sería un caso que le importaría particularmente mucho al PAN y al gobierno panista, ¿no? Así es, señor. Sí, pues fuimos en el municipio de Irapuato, señor, con el asunto de... Al día de hoy hubo una manifestación, bueno, un intento de manifestación, porque los transportistas salen, alrededor de 40 transportistas de las diversas empresas... ¿Transporte Urbano, Edith? Transporte Público Urbano, sí, así es. Se congregan en la prolongación Guerrero, ahí empiezan a ponerle algunos mensajes a los camiones de basta de inseguridad, que se sienten muy inseguros, que basta de... Es por la inseguridad. Sí, es... ¿Son los choferes o son los empresarios dueños de los camiones? Sí, es un asunto interesante, porque uno entrevista o entrevistó a los dueños de las líneas, y ellos dicen que están en solidaridad con los choferes, porque los choferes son quienes armaron esta manifestación, que querían salir a las calles a manifestarse, porque supuestamente ya no quieren salir a trabajar, se sienten muy inseguros, ellos hablan de que hay robos a la semana, alrededor de nueve robos y asaltos a los transportistas, que hay entre 20 zonas inseguras, puntos rojos, que ya les han comentado a la autoridad, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que atiendan esta problemática. Sin embargo, tratando de entrevistar a algunos de los choferes, algunos se negaron, otros decían que realmente el que los había mandado había sido el dueño de la línea, los patrones, y pues sí que estaban acudiendo ahí, pero no sabían realmente por qué, por qué estaban en ese lugar. Esto es interesante porque se da, ustedes recordarán, la zona franca ha estado por ahí escribiendo algunas notas sobre, primero, la petición de todos los transportistas para que se dé el incremento de transporte al incremento de la tarifa, no precisan cuánto, pero quieren que se dé ya... ¿Estarían mezclados temas de seguridad y temas de tarifa? Pues no, pero parece, pareciera que sí es, digo, con las entrevistas contradictorias... Una presión. Sí, que es... ¿Dejaron sin cubrir rutas de transporte con esta concentración? Eso no lo precisó, no lo precisaron los dueños de las líneas, ni siquiera los conductores, pero lo que ellos comentan es que piden más seguridad. Al final, después de esa marcha vehicular que iba a haber de la prolongación guerrero hasta llegar a la presidencia municipal pacífica, después llegó Pascual Cruz Palomino, que es el director de movilidad y tránsito, quien dialogó con ellos, se van a reunir por la tarde para revisar esos temas de inseguridad, donde ellos piden que presenten las actas y demás, porque el municipio nada más le han puesto a disposición o de conocimiento solamente dos asaltos, dice que no reconocen más porque no les han informado de más o esos puntos críticos para realmente atacarlos y ver cómo puede sobrellevar el asunto. Sin embargo, también el cuestionamiento que les hacía a los dueños de las líneas era, pues, cuáles eran los protocolos o cuál era el asunto de seguridad que van a tener ellos que brindarles a sus choferes para que salgan a trabajar y, pues, nada más nos dan largas en las entrevistas, pero no hay una respuesta concreta. Bueno, ¿y ya se suspendió la manifestación? ¿La controlaron? ¿Evitaron que siguiera? Sí, no, siguió. Un amago de manifestación, podríamos decir. Un amago de manifestación, ya cada quien siguió. Y ahí se supone que en la tarde, a las 5 de la tarde, se estarán reuniendo los hoteleros con los choferes y los empresarios. Todo tema es bueno para presionar. Seguramente les importa más la tarifa que la seguridad de sus usuarios y sus choferes a los empresarios. Bueno, pero en Salamanca, donde el mando único ya se supone que trabaja, funciona, y que Álvaro Cabeza de Vaca, muy contento, dice que están las cosas muy bien. Hoy hubo incidentes, Edith. Inclusive, inclusive también antes de llegar al asunto del robo, tenía que comentarle que también el alcalde, António Redondo Muñoz, en la entrevista que nos da el día de hoy, dijo que sí está funcionando. Realmente no nos da... Nadie vende pan frío, ¿no? Nada, sí. Ya decidieron hacerlo y ahora tienen que echarle todos los kilos para decir que sí funciona. Como escudo, que todos los días te refriegan en la cara que cualquier cosa que ocurra en Guanajuato es gracias a escudo en materia de seguridad. Aquí, sin embargo, no se refleja. Oiga, pues el día de... al parecer de la madrugada de este día, ingresarían varias personas o al menos dos personas a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social aquí en el municipio de Salamanca, que están habitados por la avenida Valle de Santiago, donde se habían sacado computadoras, escáneres, un escritorio, dos laptops, y dejaron abierta la puerta, lo robaron, y en la mañana cuando llega el personal, pues descubre que la puerta está completamente abierta y que les hicieron falta estos instrumentos de trabajo. Aquí lo delicado es que en el equipo de cómputo que ellos se llevan, están los datos generales de todos los beneficiarios de los programas, como el 65 y más, ¿no? Están ahí... O sea, se llevan toda la base de datos, además del equipo de cómputo, señor. ¿No tiene seguridad estas oficinas federales? ¿Nadie las cuida? Pues, este, desconocemos si realmente hay alguna... Es un robo raro, Edith, porque como tales las computadoras no creo que valgan mucho. No, porque... Es la información que tienen, la importante. Sí, así es. Sin embargo, pues no sabemos qué es lo que ocurrieran, o quiénes son los agresores de este hecho. ¿Quién es el responsable de esta oficina? ¿Hay un responsable de la oficina? ¿Un empleado de Cedesol? Sí, hay un responsable, no tenemos ahorita el nombre complejo para decirle quién es el responsable, señor. Bueno, para saber si presentaron denuncia penal, ¿no? ¿Atendieron hoy a la gente? ¿No pudieron o qué hicieron? No, no, no pudieron atender a la gente porque pues tienen que ir a presentar la denuncia ante la agencia para que levante todos los indicios del lugar, señor. Correcto. Bueno, pues así están las cosas hasta este momento. Así es, señor. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, Edith. Muy buenas tardes.